¿Qué tal amigos? Un saludo para toda la gente que visita este canalito Imaginación MX Son las 7.7 de la mañana AM Y estaba yo pensando en esto de lo ocurrido a la familia LeBarón Y estaba yo pensando en eso porque cada vez que me meto a YouTube YouTube me recomienda mucho de esa noticia ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, yo no soy periodista ni reportero ni nada de eso Desde mi punto de vista, pienso que le están dando muchísima importancia a eso Como son YouTube, es una compañía gringa Bueno, ese es mi punto de vista Quieren hacerle como le hacen los gatitos, que tapan su caquita nada más No sé si se acuerdan cuando pasó lo de Francia Que todo el atentado que pasó allá Y luego que hasta en Facebook pusieron la bandera Que oremos por Francia y todo ese relajo Y por todo el desastre que pasó allá Y en México han pasado desastres así y nunca Siempre nos han hecho un lado y todo Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la familia LeBarón? Si ustedes se dan cuenta Hubo un ataque a mexicanos allá en una tienda Walmart en El Paso, Texas Donde murieron, dice que al menos murieron 7 mexicanos Y otros quedaron heridos en el tiroteo Bueno, esto ocurrió, les menciono, en Texas Ahora, cuando el presidente de los Estados Unidos Que no voy a mencionar su nombre porque siento que no vale la pena Tuvo que ir a hablar respecto a eso El presidente en ningún momento pidió disculpas O sea, en ningún momento se disculpó Fíjense, y muchos de los que están en el Senado de la República Vamos con los panistas porque el PRI pues ya no existe Ya está muerto Hablando de muertes Nadie dijo nada al respecto a esto Pero ahora que sale esta nota respecto a la familia LeBarón Estaban apoyando que hubiera un golpe de estado No exactamente golpe de estado Sino que Estados Unidos interveniera en México En contra del narcotráfico Para que mandara tropas a Estados Unidos Porque México según no puede Eso es lo que los panistas Yo los veo así a gente que está molesta Porque les están quitando tantos recursos, tanto dinero Que no están conformes con lo que este presidente chingón que tenemos Andrés Manuel está haciendo Pero eso es por una parte Pero por otra parte O sea, si ustedes se meten en internet Y indagan un poco Y buscan más información respecto a esta familia Se darán cuenta que no es una familia normal Son mormones Pero que practican la poligamia O poligamía No sé exactamente cómo se menciona Y dice que la poligamía Es básicamente que los miembros de la familia Pueden tener varias esposas Y eso es lo que estaban ellos tratando de Prologar, por decirlo así Perdón, de promover en esa comunidad Donde ellos están de Chihuahua Ellos llegaron como a principios me parece De los 50, 60 a vivir a México Y la mayoría de ellos tienen la doble nacionalidad Pero estaban siempre tratando de promover eso Entre las familias Y una de las cosas Por la que esa familia A pesar de que son mormones Su sede, la mera sede de los mormones La iglesia, la mera grande Está en Utah Pero una de las cosas Extrañas de esta familia Les mencionaba Es que aparte de que De que practican eso Este, la familia Se vino Este, se puede decir No huyendo Pero se vinieron a México Porque a México Les dieron la libertad De practicar eso O sea, cosa que en Estados Unidos Es ilegal Así que eso es en parte Por la que la familia Se vino a vivir a los Estados Unidos O sea, ya es una familia Que ya tiene Muchísimos años Viviendo en México En alguna parte De Chihuahua Y es de las razones Este Buscando y leyendo comentarios De ustedes Que han dejado en el canal Porque este Uno de los últimos videos Que hice respecto a esto Ha sido muy comentado Tiene Más de 7 mil likes Ahorita Y tiene muchos comentarios No he visto cuantos Me doy cuenta Que esta Esta familia Está ligada También A una secta En donde está También este El hijo de Carlos Salinas Para que más o menos Se den una idea O sea, de la clase De familia De la que estamos hablando aquí Toda esta información Nadie se la inventa Este No creo que nadie se la invente Toda esta información Es información Que está en internet Respecto a la familia O sea que si Lo que le ocurrió a la familia No es exactamente Algo que Aplaudimos ¿Verdad? Pero Es simplemente Es algo que sale a la luz Porque es una familia De gente blanca Yo les aseguro Que si hubiera sido Otra familia De gente Mexicana Que les pasa eso No se hubiera hecho tanto O ni se estuvieran Haciendo tantos videos Ni se estuvieran dando Tanta información Como se está dando Principalmente En las redes sociales Pues Y este Y es lo que a mi Como mexicano Pues No me gusta La idea de que Se le dé Este Menos importancia A nuestra gente A otra gente Que pues no es ni del país O sea Este No A mi no se me hace justo Pero Como mencionaba Es simplemente Una opinión Yo simplemente Soy una persona Que tiene un canal Y Este Y se le ocurre Hacer este Este tipo de videos Y dar su opinión Este Ustedes pueden dejar Su opinión En los comentarios Respecto a esto Les voy a Este A enseñar un poco De la pantalla De los videos Todos los que están En amarillo Son los Los videos Que youtube No promociona Usualmente O sea No promocionan El aspecto De que Todos los videos Que están en amarillos No los promociona Porque supuestamente Son contenido Inapropiado Para Para la plataforma Youtube Y este video De seguro Va a ser apropiado Para ellos Y va a aparecer En amarillo Es por eso Es importante Que ustedes comenten Y este Dejen su like Porque es la única Forma de que Probablemente Probablemente Se pueda Distribuir Un poco Se pueda Compartir Pero bueno Amigos Eso es todo Gracias por Escuchar un poco El video No olviden Dejar su Opinión En los comentarios Y hasta la próxima